Hicimos un relevamiento cuantitativo, domiciliario, acá en Villa General Belgrano y al respecto, como usted bien ha notado, ha generado datos más que importantes. Estamos en una época preelectoral. Villa General Belgrano va a ser seguramente una de las convocantes de las acciones en la primera etapa de este año, en los primeros meses, en abril probablemente. Por eso para nosotros es realmente interesante ver qué pasaba en esta, una de las principales ciudades donde va a estar focalizada la atención de medios, de políticos, de qué es lo que pasa efectivamente, lo que puede pasar acá. Además ya empezó a haber movimiento. Sí, por eso también nos pareció interesante venir y ver qué está pasando en la Villa. Lo cierto es que nos queda realmente claro como inicio de que estos movimientos están generando expectativas. Una de las expectativas más importantes tiene que ver con el cambio que están procurando, siempre hay expectativas en las sociedades de mejoramiento. En este cambio ha sido sustancial, cerca del 72% del total de los entrevistados, que es representativo, como usted decía, de toda la ciudad, entiende que es necesario y espera un cambio en la gestión. La gestión está siendo valoreada regularmente, cerca de un 50% tiene imagen positiva de la gestión. Hay también un porcentaje crítico en el negativo porque están esperando más. Están al fin y al cabo requiriendo diferentes tipos de aspectos que tienen que ver con una mejor planificación del turismo. Parece también de que los comerciantes están esperando también un acompañamiento mucho más importante por parte de la gestión actual en el ámbito municipal. Y hay otros elementos realmente que son interesantes de considerar con quizás algo de falta de mantenimiento en calles. Seguramente también aparece en los datos que hemos visto algo que tenga que ver con situaciones críticas de seguridad. Entiendo que hubo hasta algunas semanas de algunos robos algo dañinos, también algo violentos. Entonces, eso efectivamente se traslado. Se traslada, está aquí y eso genera en consecuencia esa demanda. Bueno, cada cuatro años todos los ciudadanos tenemos la oportunidad de revisar, evaluar y en consecuencia de esto establecer una nueva elección. La elección y el voto, Karina, tiene que ver con una posición que tienen las personas en el comportamiento. Este comportamiento representa siendo una expectativa. Esta expectativa se puede representar en la actual gestión o en otros nuevos candidatos, como en estos casos ocurre también en Vicepresidente de Algrano, porque creen que y entienden que es más sólido o tiene mejores ideas o tiene capacidad de gestión que son superiores a la actual. En otras ocasiones, en otros lugares puede parecer también, o en el transcurso de la campaña, por qué no también decirlo, que la actual gestión puede retomar y retener esta expectativa. Hoy la situación se está dando especialmente dividida en tres, cuatro candidatos fuertes que pueden estar representando, al fin y al cabo, esta expectativa de voto. Y esta expectativa de voto, cuando uno vota, que es también la evaluación que le hace el Intendente a todas las gestiones, no solamente a favor, aquí en la visa, tiene dos posiciones, dos resoluciones. Una, si la expectativa que tenían cuando lo votaron en él atrás hace tres años y medio se cumplimentó, entonces es satisfacción o no se cumplimentó, entonces es de frustración. Entonces ahí se provoca esta expectativa de cambio. En este caso, tiene una evaluación regular, como hemos visto, hay una expectativa de cambio, que esperan otra propuesta mejor, así que está abierto el escenario en la villa y por eso va a ser tan atractivo. Una de las inquietudes que surge es quién encarga la encuesta, como fue en este caso. Bueno, nuestra agencia realiza diferentes tipos de relevamientos en toda la provincia, en otros lugares del país también. Hicimos una hace poquito también en Capital. La hacemos con el objetivo también de posicionarnos comercialmente, eso lo decimos sin ningún problema. No hacemos publicidad tradicional, sino que vamos con este tipo de herramientas con el objeto de también provocar la expectativa a quienes probablemente puedan interesar nuestros trabajos en campaña y en consecuencia a partir de esta información, que tiene este carácter científico, porque es domiciliario, tiene un determinado nivel de confianza, de error, tiene un método, por supuesto, de trabajo, provoca esta información, que es una foto certera, pero al fin y al cabo una foto. Falta el transcurso de la campaña. Y ahí es donde, por supuesto, nos interesa como empresa participar. Han presentado dos escenarios posibles a nivel local, que es lo que más interesa o más nos interesa. Sí. Los dos escenarios que presentamos tienen que ver con uno de los posibles, hay otros tantos. En el primero de ellos lo tenemos al actor intendente Sergio Favot, con un 30% de intención de voto. Oscar Santarelli con un 37-7, un poco más de 7 puntos de diferencia. Humberto Vera, de frente para la victoria, con un 5%, y una importante cantidad de asiso, que es cerca del 20%, 19% aproximadamente, en donde allí va a estar al fin y al cabo determinada la expectativa de cambio. ¿Cuál de estos dos candidatos fuertes puede llegar a representarlo? Porque, fíjense, este indeciso supera nuestro nivel de error, que es el 6% aproximadamente, con esta cantidad de casos que hicimos. Y, en consecuencia, quien haga mejor campaña, quien se represente mejor en esas expectativas, sin duda el que puede llegar a quedarse con la elección. Hoy tiene una ventaja Santarelli sobre el acto del intendente. ¿Y el otro escenario? El otro escenario lo tenemos también al intendente, con Ramón Graneros, que es el otro representante de la oposición, digamos, más fuerte, y repetimos al candidato de frente para la victoria. Sergio Favod, en este caso, tiene un poco más de ventaja. El acto del intendente llega al 33,5% de intención de voto. Ramón Graneros, 32-7, casi 33, prácticamente un embate técnico. 4% mantiene su voto duro, Vera, y ninguno sube el 20%. En donde, acá, la representación de esa expectativa de cambio no encuentra, digamos, un representante. También, dentro del nivel de error, cualquiera de los dos, en este caso, puede quedarse con la intendencia. Hay datos que la encuestadora releva y no presenta. ¿Se ha presentado algún escenario con estos dos candidatos que se muestran separados en esta foto, se han presentado juntos? Sí, hicimos todos los escenarios posibles. Este, inclusive, mantiene Santarelli en ventaja sobre los otros dos candidatos. O sea, primero Santarelli, después está Favod, después queda Graneros. Queda en cuarto lugar, bastante relegado Vera. El nivel de indeciso se mantiene, de acuerdo al primer escenario, y entonces, que es cerca del 12%, pero el nivel de error está nuevamente ahí como determinado. En cualquier de estos escenarios, vuelvo a decir, la campaña, quien mejor pase su mensaje, quien mejor represente esa expectativa, que en este caso es de gran cambio, va a terminar siendo el que se quede con la gestión en la visa. ¿Algún otro dato que les haya llamado la atención, que sobresalga del resto? Sí, también medimos intención de voto de gobernador. En este caso, el actual gobernador de nuestra provincia, Schiaretti, tiene una amplia ventaja sobre los otros posibles candidatos. Medimos a Negri y Mestre. Sin duda que el no estar determinado a quién va a ser el candidato opositor para la gobernación, hace que no quede claro este escenario totalmente definido. También la imagen de gestión de Schiaretti es realmente muy alta, lo que no necesariamente se traslada al voto. Eso es también importante rescatar. Pero el apoyo testimonial, en consecuencia de Schiaretti, sea a Santarelli, a favor de Santarelli o a favor de Granero, va a ser determinante. Creo que va a ser, como hecho político, eso nosotros le decimos apoyo testimonial, lo que va a marcar la diferencia a favor del posible candidato opositor. O si van los dos, entonces, si van los dos en este escenario partido, con tres candidatos fuertes, sin duda que aquel que apoya el gobernador va a lograr mayor ventaja, considerando que va a atraccionar desde su intención de voto, desde su buena imagen de gestión. Y pensemos también que ya en esa instancia Schiaretti va a estar en campaña. Porque a los pocos meses, el 12 de mayo concretamente, va a tener la elección provincial. Hay expectativas, sin duda, sospecho por parte del gobierno de la provincia, en conquistar algunas intendencias que van a estar convocadas ahora en este mes de abril, de todas, la mayoría van a ser, por supuesto, radicales, o le cambiamos. Entonces, conquistar alguna de estas, no dudo. Por eso decía que esta, como eso la ven, datos tienen, sin duda, de todos, como una posible plaza para poder conquistar, van a estar ustedes, créanme, en el foco de todos. Así que prepárense porque la provincia la va a estar mirando. Por eso también estamos acá. También midieron a Macri y Cristina. Venimos a Macri. El presidente está con una imagen, como en toda la provincia, cayendo. Acá ganó, entiendo, por mucha diferencia. Ha caído bastante, que representa básicamente un 51% de imagen positiva. Estamos viendo un 33% negativo. Eso aumentó mucho la negativa. Bajó la positiva. Un 10% que la califica como muy mala. Así que sumado, ya nos vamos arriba de cerca del 45%. Obvio, esto tiene que ver con nuestra situación económica de incertidumbre, que impacta en todos lados, impacta también en la visa. Y Cristina, bueno, está con una imagen negativa realmente muy, muy alta, que llega al 71% y un 26% positiva. Ante una elección presidencial, compitiendo ellos dos, sin duda que acá Macri tiene ventaja.